Los directos los hago en Twitch y los enlaces están en la descripción Jugamos un poquito así rápido, simplemente para quitarme un poco este sabor de boca Vamos a ver qué dice, nuestra influencer favorita Mirad, a los que me preguntáis que dónde compro tortas, esta no la he probado Pero la venden en Consum, para quien la quiera Pues bueno, gracias Andrea Empezamos el día 355 con un batido de proteínas de chocolate He de decir que solamente me tomé la mitad porque estaba muy llena Luego... Haces bien Andrea En el tren me tomé un café ¿En el tren? ¿Dónde se iba? Ya que fue el día que me fui a Madrid Luego, para comer, en el único sitio que había, que era el Burger King ¿Qué cosas? Comí un menú de estos de hamburgues Ligerito, con chili bite La bebida esta es del menú gigante, ¿no? O sea, pedí chili-chi El postre, no hay que perdonarlo Fue un poco horrendo todo, pero bueno Luego, a la vuelta, me tomé otro café Y ya luego para cenar, me comí Pizza, bocadillo, ¿qué decís vosotros? Yo digo pizza Pizza que era sí o sí Comí unas patatas de unos chili-chis que habían sobrado Un poquito de ensaladilla Y... Y... Hemos fallado, tío En ensaladilla Ahí había verduras Y de postre un flan Hasta mañana Hasta mañana, Andrea La adoro Recordemos que está a dieta Se llama día 355 Dieta de recorte Imagínate lo que debería comer antes, ¿eh? Es increíble Es que me encanta Te adoro, Andrea Empezamos el día 354 Con un bocadillo de fiambre Joder, cuánto fiambre has metido ahí, mujer La queso Lleva chopper Rodajas de chopper Y media bandeja de chorizo Bueno, oye, con energía Yo de fiambre Rico Luego me tomé un café Y me comí un donut Bueno Más tarde A las 2 Más tarde Me comí un kiwi ¿Otro café? Me tomé un café Buenas litronas de café se hace, ¿eh? Yo me tomo bastante café Tampoco puedo criticar eso Se hace otra vez el mismo bocadillo Y... Pues... Luego me entró más hambre Y me comí un bocata de fiambre de nuevo Y para cenar Siempre odiado Arroz tres delicias Ese que te viene de sobre Hice un arroz tres delicias Muy rico Nada más Hasta mañana Y hasta mañana Hasta mañana Podemos estar así 3 horas, ¿eh? Os lo juro Empezamos el día 353 El día 353 empieza fuerte, ¿eh? Eso sí que es un buen bocata, Andrea Es con un chivito Que hice yo en casa Como no me fui a almorzar Pues toco hacerlo en casa Te diste el homenaje Luego, para comer Hice unos fideitos con calditos ¿Qué le pasan esos fideos, tío? Recordad Que ella al puchero O sea, el puchero hay en todas las regiones En todas las comunidades Cada comunidad pues se llama de una manera Aquí en Valencia Es el puchero valenciano, ¿no? Y a ella al puchero No le gusta con garbanzos Le gusta con alubias Ya lo dijo Ya tenemos también los resultados De cómo Después de todo un año Haciendo dieta de recortes Puedes buscar el vídeo Vamos a ver esto Con los fideitos Fideitos de ayer Pero parece que tenga, tío Como una película de film Por encima o algo Con, digamos, las sobras del cocido Luego me tomo un café Mira, ¿qué es Andrea? Que me muera yo con 5 años Ah, pues sí Y para cenar hice una hamburguesa con pan Patatas en airfryer Este finito Con patatas en airfryer Y también, como no podían faltar Chili cheese en airfryer Hasta mañana ¿Cómo te gustan los chili cheese? Es que esto es Para mí, Andrea Es el patica, pero bien El patica es todo lo desagradable Y un poco de pan Y mayonesa al corte Es el patica, pero bien Empezamos el día 300 Uff, 344, se pesa Está en bolas 250 Está en bolas Hay uno pesándome Y bueno Hoy vemos que sigo en el mismo peso Sigue igual No está Está en bolas No estoy engordando, por lo menos Y nada Empezamos con desayuno, almuerzo, comida Desayuno, almuerzo, comida Solo meto todo en el mismo bocadillo El desayuno, almuerzo y la comida Todo en un bocadillo Con bocata de lomo Bacon, queso, huevo y patatas En airfryer Pufa de airfryer Y directamente Ya pasamos a un pequeño dulce Que me comí un lacito Uno Y la cena Que cené media pizza De jamón, llor y queso Y la otra media pizza Para el nene Y luego hice también una ensalada Ahí están las verduras Que demandabais Que bueno Me puse un platito de ensalada Porque no quería comer demasiado Y bueno Le cogí un par de alitas a salva Y pinché dos patatitas Luego Después de cenar Me comí un flan De postre Y acabé con un café Con un café a las once y media Yo me podría tomar una hora Y no me pasaría nada Hasta mañana Si lo hace Andrea Yo también Hasta mañana Empezamos el día 350 Con unas tostaditas de jamón serrano Estamos yendo hacia atrás nosotros Y tomatito También me hice un café Y nada Bueno Realmente Como digamos Desayune tarde Directamente Macarrones con oreo Con galletas oreo Ese chorizo Se te ha quemado un poco Andrea Vamos a la comida Que hice unos macarrones Con choricito y queso Y bueno Tomate también Me los gocé muchísimo Porque sabéis que me encantan Me encantan los macarrones con chorizo Y pasamos directamente a la cena Que cenamos prontito Y me hice un bocata Hostia pero Con tortilla y lomo Que la verdad Me encanta también Hoy la verdad Creo que Comí cosas que me encantan Lo ha gozado Y el día 350 Vamos Luego me acabé Con un postre Con un flan Ahí sí que hay poca novedad Súper rico Y nada más Hasta mañana Hasta mañana Va uno más Uno más Empezamos el día 349 Con un bocata de lomo Con revuelto y ajo aceite Cuánto pan ¿Eh? Ingiere esta mujer Y también me bebí una fanta ¿Trabaja en algún momento esta señora? La respuesta es no Es estudiante de medicina Uy que fabadita Eso de meterlo en el microondas Estas manchas es de calentarlo En el microondas Para comer Me abrí un bote de fabada Y eso Ah vale que se lo abrió Fue lo que comí De postre me comí dos mandarinas Y luego me hice ¿Eh mandarinas? Hice un café sin azúcar Porque este me lo hice en casa No voy a rengordar Más tarde me tomé un yogur riego Para merendar Y me acordé que me quedaba un lacito Y me lo comí Para cenar me hice una hamburguesa completa Con bacon, queso ¿Y las patatas en la airfryer Y las chili cheese? Huevo, lechuga, tomate Y lo acompañé con nuestros queridos chili cheese Y unas patatitas en la airfryer Eso no lo perdonas Y realmente nada más Simplemente os dejo mis super escenas Comiéndome la cena Como chorrea Y hasta mañana ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mira para atrás tío Hostia aquí tiene buena pinta Empezamos el día 347 Con un café con mis chicas Un café y lo que no es un café Bueno un poquito de bollería Luego más tarde me hice Después de la bollería te haces un bocadillo de paté Una puntita de pan con paté Que me apeteció sin más Y luego comí un pollo Buen plato de pollo ahí En ese plato alimentos a dos familias Buena pintita a esas patatas en la airfryer Voy al ajillo con patatas en el airfryer Más tarde un café Es airfryer esto Y por favor Sáquenme de aquí No paro de trabajar El airfryer está pidiendo auxilio Despertamos un poquito Y antes de irme pues Esos lacitos también demoran eh Un lacito de chocolate Luego Salva compró unas pelotitas estas de guarnas Y coge un puñadito Y para cenar una ensalada Y unos chili cheese Los chili cheese de guarnición de la ensalada Ya no sabe ni cómo meterlos Pero bueno Nada más Y hasta mañana Venga ahora sí el último Ahora sí que sí el último Y ya buscamos algo Empezamos el día 346 Yéndome de almorrecito con mis chicos Y bueno yo me pedí un chivito Que es lomo queso Bacon, huevo, lechuga, tomate y mayonesa Ligerita Luego me tomé un café Con dos de azúcar Unos espaguetis con un poco de queso Y para comer unos espaguetis Con tomate, queso y atún Muy rico Joder comida de estudiantes Para cenar Fideos de estos orientales Unos espaguetis Eran pocos carbohidratos Necesitabas un poco más Y nada más Hasta mañana Esto ha sido más o menos Empezamos el día 345 Con una mandarina A las 5 En la tarde más o menos Acá te has levantado Un arroz caldos Que bueno para comer me hice Como un arroz con pollo Pero le puse también guisantes y alubias No sé Me apetecían alubias Y pues se las eché Sin más Mira que hay opciones Y eres valenciana amiga Luego digamos para merendar Me hice un vaso de leche de avena Con proteína de chocolate Y unos cereales de proteínas O alto en proteínas Que sí estaban buenos Pero llenaron muchísimo Y me dejé como la mitad o así No podía más Para cenar Patatas en el air fryer Hice unas patatas con bacon Queso y huevo Muy rico Y no podían faltarnos los chilichis Los de chilichis La empresa tiene que estar contenta Hasta mañana Ya ya Porque esto es una droga Esto es una droga Es el único contenido Que consumo en TikTok Una vez al mes Ahora lo voy a ver Solo en directo con vosotros Pero Hostia eh Te lo digo Que genio Que tía más Es increíble Este es mi canal secundario Si de verdad quieres reportajes De calidad Te invito a que te pases por Rememba Mi canal principal Contenido de calidad Youtube Verité No 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 No